No, no, ¿qué sabe hacer ese muchacho? No, pero vemos a la Zoyfer, pues, Dios mío, también se pelean por ella. ¿A qué estamos llegando, Guillermo? Se está perdiendo todo. Se está perdiendo realmente la cultura que debe reinar en los programas de televisión. Claro que sí. Y todavía se prestan para hacerles preguntas facilísimas y no saben responder. Así es, y el Matías Biblio diciendo, ay no, no queremos enciclopedia tampoco. ¿Pero qué estoy, caramba? Se está saliendo media comunicación. Son ejemplos para los niños. ¿Y usted considera racismo también porque solamente presentan pues caritas bonitas de chicas, muchachos, no construyendo, bonitos y buenos cuerpos, tremendos lotes? Claro. Y no hay cholas también así. No hay cholitas, no hay cholitas, solo lo veo a la pantera, el negro. Oye, pero usted, ¿por qué habla el burro hablando de orejas cuando usted le hacía la vida imposible y a las congresistas? Oye, mira, oye, es casa, oye. Oye, con esa voz que tiene, puede ser conductora de televisión una voz de esta naturaleza. Tú sabes, Guillermo, tú sabes, Guillermo, para todo hay que trabajar, el profesional, por ejemplo, de un medio de comunicación, ¿qué hace? El conductor tiene primer lugar, tiene que ser vocalización. Eso es lo primero, vocalizar bien. Saber hablar. Saber hablar, expresarse. No, ahora escuchaba yo en una radio acá vecina, no acá, no, pero en nuevo en una radio, copiona, este, el momento deportivo, lisura y media. Oiga, con mazos y cebollas. He escuchado al Núñez, pues, al Núñez ahí hablando lisura, hablando grosería, pero aquí no es. Usted lo ha escuchado, ¿no? Claro, habla lisura. Que no van a aguantar, la alianza no van a aguantar con judía. Así, háblame. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Para que te vayan a un bar, haciendo un programa en un bar, no puede ser imposible. Lo que te decía Guillermo. Y jugaron, y el Garcilaso jugó una M, ¿así con sus palabras? Claro, por ejemplo, si sigue muy lejos, oye, cállate, oye, calabaza. No tengo que llamar, no te guía. Escucha, apete primero. Y la incultura de la gente, que está usted hablando, una dama ya de edad, y la quiere interrumpir. Y me dice, si me atoras, yo ya estoy para que me atoren, oye. Sí, yo le paso tu época, ya. Escucha, por ejemplo, el Eta Guevara, el Eta, que es de mi época. ¿Personía de carpetas uñas? Claro, oye, vamos a tamerar juntos, claro. Bueno, el Eta. El Eta, que es de carnavales, cuando usted me contaba que iba usted a los, a las fiestas de barrando, ¿no? El Eta Guevara. Primera promoción del programa ese, la escuelita. Bien que baila. Es el nuevo, ese es el nuevo. Bien que baila, soy soltera. No, pero yo le puedo, cae, estoy estúpido. Bien que baila, bien que baila. Es el tema tan estúpido, soy soltera y hago lo que quiero, claro. Ve, te lo sabes todo, ve. Y es una promoción al libertinaje, caramba. A la, a la perversión. A ver, vamos a escucharla, ve. A ver. Que la para pisando, usted no la deja ni hablar. No deja ni hablar. A ver, ¿cómo presenta usted su programa Tilsa? Por supuesto. Hola chicos y chicos y chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Quieren divertirse? Porque soy soltera y hago lo que quiero. Bueno, estamos acá en el programa más sintonizado en la radio, los chistosos, alucines. Y hoy día nos vamos a divertir mucho, tenemos a Guillermo, ¿cómo están? En primer lugar, la voz, bueno, ella no tiene la culpa, la gente que la contrata, pues si debe estar ganando, pues si debe estar ganando, pues si debe estar ganando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? La voz, ¿qué es eso? La voz no la favorita, está... Y chingona. Qué horrible, la voz de pito, voz de... Jesús, yo no la soporto. Y hay unos baches en el programa. Claro, terrible, terrible. Lo que se ha demostrado es que a la gente, el público, no les importa un pepino lo que hablan, lo que se importa es este... El queque. El queque. Claro, por eso dicen, concha, oye, por eso dicen, ¿no? Ojita, tía. Las mujeres de pecho, de cedos pequeños, son inteligentes, pero los hombres las prefieren brutas. Tía, ¿verdad que antes cuando hacían el amor lo hacían con ropa? Pita. Así me dice. Oiga, era toda una ceremonia. Mi abuela me dice... Yo usaba esas bombasas que íbamos con 60 botones. Como un programa en sus épocas, señora, quería preguntarle, estoy viendo un programa brasileño, una telenovela, que se casaban, pues, Pistín, Segarra, todas... Claro, invictas, así, nada, 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 nada. Ni un tiro al palo. Cero kilómetros, cero kilómetros, Pistín se la... Ahora ya es una... Ay, ahora, Dios mío. Difícil. Ay, hoy es difícil convocar un pájaro. ¿Hasta los cuántos años guardó usted su secreto? Y llegó hasta los 42. Su secreto, su cofre. Hasta los 42, imagínate. ¿Qué tal fuerza de voluntad? Ay, volviendo al tema, estaba hablando de Lenita Guevara. Mira, narradora de noticias, pero es una mujer preparada. ¿Tú la ves? La invitas, le das el micrófono. El mismo peladito que trabaja con ella. El señor Hugo Almanza también, Hugo Almanza Yudor. Son gente preparada, gente muy culta. Si solo son narradores de noticias, imagínese. Tía, tía, y cuando, por ejemplo, tu novio te invitaba de viaje, no te podías ir con él y quedarte un mes afuera. ¡Qué rico! Ay, hija, no. ¿Verdad que iba la prima ahí de violín? Ven la billetera de un futbolista ahí hasta acá, ¿no? ¡Claro! Ahí están las botineras. Y ahora, por ejemplo, hacen popular a una serie de Bataclanas que nadie las conoce. Ahora, por ejemplo, con Florcita, la hija de... Que la viene sonando el marido ya varias temporadas. Ay, sí, ay, sí, Florcita Polo, pero oye, la hacen famosa esta chile y a rica, oiga. Oiga, aquí la conoce, por Dios. No es por nada, oye, mi Natacha, con todo el respeto que se merece, es más bonita que chile. ¿Su Natacha es más bonita? Tampoco, tampoco, profesor. Bien, señora, ha sido un placer. Gracias, Guillermo, gracias. Ojalá que no sea, pues, este... Otra vez que se pierda usted tantos meses sin hablar con nosotros. Claro, claro que sí, cuando quiera, Guillermo. Gracias. ¿Y qué le parece este bochornoso, pues, este, que quieren hacer el tren subterráneo, que va a costar 10 mil millones al país, le va a costar 10 mil millones de dólares? Ay, eso... Cuando por arriba, por ejemplo, el tren eléctrico por arriba está funcionando bien. Claro, está funcionando bien. Subterráneo, los trenes. Claro, lo importante, lo importante... Ampliar, ¿no? Los trenes aéreos, sale más barato. Pero es justo lo que tú estabas hablando de ayer, el subterráneo. Este es el subterráneo. Pero tú dices que ayer... Tú sabes lo que es el subterráneo. Claro, sub, que viene de Subway. Es un restaurante donde venden hamburguesas, donde vienen helados. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es más perdida? Un Subway. Sí, a ver, ¿quién fue Confucio? A ver, contéstame. ¿Quién fue Confucio? Por supuesto, su nombre lo dice Confucio. Quiere decir un hombre que se viste de colores y le gusta el color Fusia. Y entonces le dicen, oye, ¿qué color tan bonito? ¿Con qué color vas? Voy Confucio. El mayor Fusia. Parece que se ríe en el cerebro. Coméntate también, ¿quién fue Confucio? Es un chino japonés que descubrió la confusión. Ay, Dios mío, para fusilarlas. Otra pregunta, me está gustando. Y preguntas tan fáciles que les hacen. A ver, ¿quién descubrió América? América la descubrió Cristóbal Colón. Ay, qué buena. ¿En qué año? ¿En qué año? Ahí la agarré. Dime los nombres de las tres carabelas. Por supuesto, Laura Bosso, Fiorella Rodríguez. Y Apol Estrao. Y Apol Estrao. Pero espérate, pues, Cristóbal Colón le dijo a su primo Crucillat. Oye, José Francisco. Descubre América. Quiero ir a América. Y ahí, entonces, ¿quiere decir que José Francisco Crucillat es el descubridor de América? No, él le dio el permiso a Colón para que vaya a América. Ya. ¿Y qué fue? Y le dio a las tres conductoras carabelas. El personaje que dijo, ¡Tierra! Tierra. A ver, dame un segundo, pues. Dame treinta segundos como da. Tampoco, tampoco, ya. El personaje que dijo, ¡Tierra! ¡Tierra la vista! Ya. Fue el que estaba en el mar. Y cuando llegaba a tierra, gritó, ¡Tierra! O sea, cualquier individuo grita a tierra cuando llega a Orillas y a las costas. Ya, mire usted la mentalidad. Ay, sí, ve, no me hable estupideces porque no he estudiado, pobrecita. Pero, a ver, ¿qué le hizo Colón? ¿Qué le hizo Colón? ¿Qué le hizo Colón a la reina para demostrarle que la tierra era redonda? A ver. Por el horario no te puedo decir, porque no te puedo decir por el horario. ¿Cómo? ¿Qué cosa le hizo? Que no tiene nada de malo. No sea cochino, tío. ¿Cómo le debe decir qué cosas le hizo la reina? Escucha, lo que sí se... Se le paró un huevo ahí. ¿Le paró el huevo? Lo que sí, le paró un huevo cochino, por eso. Esa hora no te lo voy a decir. Lo que sí quiero decirte es que Facebook, ahora la empresa, ha comprado por 16 mil millones de dólares. En Lima, la ciudad de los emprendedores, escuchas RPP Noticias.